Más allá de la homologación del IVA en la frontera, los industriales buscan aprovechar un mercado creciente en las áreas automotriz y electrónica. A través de una exposición organizada en el campus de la UABC, Canasintra pretende aumentar el porcentaje de integración de la industria maquiladora de exportación a través de producir más insumos nacionales. Se buscan proveedores. Con el apoyo de nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno, se han preocupado por realizar este tipo de eventos que buscan poner en contacto a las principales industrias asentadas en la región, con posibles proveedores a efecto de que puedan lograr la verdadera integración de las cadenas productivas. Se presentó además una exhibición de los insumos y sus procesos de producción. Si pudiéramos llegar hasta casi unas 50 empresas que ya tienen sus ojos hacia el norte, dándose cuenta de las oportunidades y hay que enlazarlo con los estudiantes en la actualidad para que sepan la cantidad de crecimiento que existe en este ramo. Baja California, su postura geográfica es importantísima en cuestión de logística y sus características y bondades de clima y de gente y una mano de obra calificada de primer nivel. Existen empresas extranjeras interesadas en asentarse en Baja California del ramo automotriz, pero se desisten al observar que hay poca proveeduría local, que en el caso del sector maquilador, es apenas de entre el 3 y el 4 por ciento. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero UTV Unirradio Informa.